Pero la realidad es que para nosotros está en la altura es cumplir la ley. Hay una ley en España, que es la Ley Orgánica del año 2000, en materia de inmigración y extranjería, que lo que dice es que cuando alguien accede de manera irregular a España, pues lo natural, lo ordinario, es que se repatrie, que se devuelva a su respectivo país. Nosotros lo que esperamos de la acción de este Gobierno, de todas sus consejerías, incluida la vicepresidencia, es el cumplimiento de la ley y, por supuesto, también el cumplimiento del pacto de Gobierno, que, como sabe, tiene un punto en el que se dice que se va a combatir la inmigración ilegal y también la actividad de las mafias ilegales de tráfico de personas. Además, yo lo que entiendo es que cuando uno tiene una relación de Gobierno, de coalición, lo natural es atender las peticiones de un socio, más cuando no son tan frecuentes las peticiones esenciales e irrenunciables. Y para nosotros es irrenunciable el combatir la inmigración ilegal. Y, por tanto, lo que hemos pedido a nuestros socios es que se haga todo lo posible en lo político y en lo jurídico para evitar la inmigración ilegal y cortar de raíz el efecto llamada, que es el culpable de que haya tantas muertes en el océano Atlántico, en el mar Mediterráneo. Esto es lo que esperamos de nuestro Gobierno, es una oposición política total a la inmigración ilegal. Y si eso pasa por manifestar oposición en la conferencia sectorial de este miércoles, pues habrá que hacerlo. Nosotros lo que le hemos pedido a nuestro socio es que se oponga al reparto de los considerados menores extranjeros no acompañados, porque hacerlo es ser solidario con Canarias. Se está diciendo que para ser solidario con Canarias hay que contribuir al reparto de todos estos supuestos menores por toda España, pero la realidad es que si se concluye, si se realiza ese reparto, el mensaje que estamos mandando a las mafias es que la frontera española es un pitorreo. Que la frontera española no sirve para nada, que España no tiene política migratoria, que España ha renunciado a aplicar sus leyes en materia extranjería. Nosotros consideramos que eso es absolutamente inaceptable, porque nosotros queremos, y así lo hemos dicho y demostrado durante el tiempo, queremos acoger a todas las personas que huyen de la guerra. Lo hemos visto con la injustísima agresión Rusia contra Ucrania, como Castilla y León ha estado, por supuesto, a la altura, acogiendo a mujeres, a niños ucranianos en nuestra comunidad. Nosotros tenemos un amor infinitamente superior a nuestros principios que a nuestra posición actual en el gobierno. Y preferimos, si nos hacen escoger entre el honor y los barcos, escogeremos el honor. Dicho lo cual, una decisión de tal calado y de tal gravedad no se decide en dos tardes. Nosotros tenemos que analizar con seriedad cuáles son las actuaciones de nuestro socio de gobierno. Ellos saben qué es lo que nosotros esperamos de ellos, que es una oposición política a esta cuestión y también una oposición jurídica cuando toque y cuando se pretenda relajar la normativa en materia migratoria. Bueno, nosotros somos un partido que siempre actúa en coherencia. No somos un partido que tenga 17 Vox. Vox tiene una interlocución constante, Vox tiene una coordinación entre sus distintos gobiernos autonómicos y por supuesto también será una decisión que tomemos de manera conjunta y colegiada con el resto del partido. ¿Estaría dispuesto a dejar el cargo si el PP actúa así, aceptando las condiciones del gobierno? Que no le capa ninguna duda.